Uh, this is Andy Lombard Como pudo suceder, yo no lo creo Que después de serte fiel me digas ya no te quiero Ya no te quiero, si acabamos de hacer el amor no me digas que ya todo se acabó Hoy desnudos en la cama tú y yo no me digas que todo terminó No, como pudo suceder que después de serte fiel me digas que otro hombre me ha borrado de tu piel No, como pudo suceder que después de serte fiel me digas que otro hombre me ha borrado de tu piel Y ahora me pregunto por qué a mí, si yo lo he dado todo te hice feliz Será que en un tiempo te descuidé y por eso hoy te vas con él Pregúntate si podrás borrar todas las caricias que en ti pude plasmar Y en momentos de nuestra intimidad quien te hizo volar No, como pudo suceder que después de serte fiel me digas que otro hombre me ha borrado de tu piel No, como pudo suceder que después de serte fiel me digas que otro hombre me ha borrado de tu piel Con todo esto que pasó he aprendido He aprendido De que vale ser leal si no das amor Me preguntaba por qué tú lo hiciste Y he comprendido el por qué te fuiste Me he dado cuenta que todo este tiempo has estado sola Y ahora me pregunto por qué a mí, si yo lo he dado todo te hice feliz Será que en un tiempo te descuidé y por eso hoy te vas con él No, como pudo suceder que después de serte fiel me digas que otro hombre me ha borrado de tu piel No, como pudo suceder que después de serte fiel me digas que otro hombre me ha borrado de tu piel